...fueron desfilando por la sede principal del Ministerio Público. Desde las 8 de la mañana, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó a 16 exministros de Pedro Castillo como parte de la investigación que sigue por los delitos de rebelión y conspiración. El exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, negó cualquier participación, aunque reconoció que estuvo presente en la sala en la que Pedro Castillo dio su mensaje a la Nación. Yo voy llevando dos resoluciones para que la firme y me encuentro que él lee eso. ¿Cómo podía yo haber sabido algo? Tengo la menor idea. Cuando él comienza a leer, yo me imaginé un mensaje a la Nación como el que yo hubiese dado. Señores, el país es de todos nosotros, no es de la izquierda, no es de la derecha. Paremos de pelear y comencemos a trabajar. El exministro de Defensa también dio detalles de otras personas que estaban presentes. Estaba Betsy Chávez, estaba Aníbal Torres, estaba, me parece que todavía estaba ahí sala, porque estaba por ahí, por allá, y había varias personas que no conozco. En otro momento, Gustavo Bobbio descartó que el expresidente Pedro Castillo haya estado bajo los efectos de alguna sustancia, tal como lo han dado a entender Guido Bellido y un abogado simpatizante del exmandatario. No daba signo a estar dopado. Por su parte, el exministro de Trabajo, Alejandro Salas, el más incondicional de los ministros de Castillo, reconoció haber estado durante la lectura del discurso del autogolpe. Sin embargo, aseguró que estaba en otra sala. No, no lo conocía porque justamente estábamos con otros ministros en el salón Quiñones. Es más, cuando se abren las puertas del despacho, entramos con otros ministros. Yo entro y le pregunto al presidente qué ha hecho. Eso es delito. Y en esos momentos, toma un paso hacia atrás. Salas también negó haber tenido conocimiento del mensaje de Castillo Terrones. Yo fui citado primero a las 2 de la tarde, un día antes, por la noche, y después se cambiaron las horas para poder estar a golpe de 10 y media, 11 de la mañana, en Palacio de Gobierno, citaron a todos los ministros. El mensaje fue absolutamente sorpresivo. En tanto, el ex ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, aseguró que llegó a reafirmar que lo hecho por Pedro Castillo se trató de un golpe de Estado. La fiscal de la Nación solicitó un informe a la presidencia del Consejo de Ministros respecto de la existencia o no de una sesión del gabinete previa a la emisión del referido mensaje a la Nación.